¿Qué tal del señor Hernán Piquín? Chicos, bienvenidos a La Pista. Nada, me río para no llorar. ¿No le gustó? No es que no me gustó, es que no lo vi bailar. Chicos, por favor. Vos callate que ya le pediste que te enfoquen. Te vi salir del camarín de Pampita. ¿A quién le dice? ¿A Barbi Franco? A Barbi ya salió del camarín de Pampita. Bueno, saludala por WhatsApp, querida. Estás pidiendo mucha nota. No, sí, te salude por WhatsApp, pero entrar a tu camarín... ¿Cómo? No me puede saludar, Barbi. Por supuesto te puede saludar, pero digo, ¿tanto tiempo para saludar? ¿No pasó un bailarín el otro día por tu camarín a charlar como una hora? El otro día vino... ¿Quién era, Ángel, el que pasó? Pasó, sí. Pasó, sí, pasó Lizardo a pedir disculpas, pero no a pedir diez. No, me vino a pedir diez. ¿No? Está suponiendo. No sé, va. Bueno, va. No sé. De verdad, que yo no lo vi bailar. No lo vi bailar. Tuvimos poco ensayo, en serio. Tuvimos poco ensayo. Se notó. Bueno, obviamente, se va a notar. Si hay poco ensayo, se va a notar. Se va a notar, sí. El brazo, no sé si era corto o no corto, pero... No sé. No te lo... El brazo... Es que, de verdad, estabas como en el bracito así, que no... Yo lo anticipé, sí, sí. Sí, pero era más... Cuando lo estiraste, era lindo, pero te quedó... Yo sé que... Yo, la verdad, que la bailarina es tremenda. Sí, es lo más. Es lo más. Yo, si tengo que poner la nota, tengo que poner la nota por ella. Bueno, póngala por quien quiera. Y un poquito por vos, porque como todos te queremos y todo... Viene por cariño. Pero por cariño, viste, que yo estoy en contra del voto cariño. Bueno. Voto cariño, ¿no? Bueno, haga usted. Lo que usted diga. Bueno, chicos... Señores, el voto del señor Hernán Piquín es un... Yo te quiero. A ver. Tres. Tres.